Cuando entiendes el juego, pierdes el miedo. 7 reglas para una vida exitosa. 1. Cuando el dinero habla, nadie se fija en la gramática. Construye tu inteligencia financiera. 2. Escoja a quien permanece en la lluvia contigo cuando tiene la opción de estar seco. Siempre recuérdalo y mantén a esta gente en tu vida. 3. Puedes conocer a un muchacho de 35 y a un hombre de 23. Nunca juzgues un libro por su portada. 4. El éxito abraza a un hombre en privado, pero lo golpea en público. Así es la vida para los hombres. Los fuertes se comen a los débiles. O ganas o pierdes. No hay punto intermedio. 5. Si miras a la gente de tu círculo y no te sientes inspirado, entonces no tienes un círculo. Tienes una jaula. 6. Aquellos que vuelan solos tienen las alas más fuertes. Así que vuela lo más alto que puedas para conocer a otras personas con alas fuertes. 7. No dejes que tu soledad te haga reconectar con gente tóxica. 7. No debes tomar veneno solo porque tienes sed. 7. No debes tomar económico. ¡Gracias!